El Museo Nacional de Antropología presenta la exposición Belleza y Virtud, propuesta curatorial de Karina Romero Blanco, que analiza la inquietud de los viajeros británicos por explorar otros países como vía para complementar su educación y ampliar su horizonte de experiencias. Belleza y Virtud, coleccionismo inglés de arte clásico siglo XVIII, es una de las exhibiciones más importantes de 2018 en el país, y su temática novedosa la convierte también en un gran suceso de corte mundial. La muestra está integrada por una colección de 112 esculturas clásicas de los siglos IV a.C., al III después de Cristo, y neoclásicas del siglo XVIII, además de pinturas y artes decorativas de esta última centuria. La exposición es una reciprocidad por el préstamo de la muestra maya Revelación de un tiempo sin fin, que se presentó en 2015 en el Reino Unido. Belleza y Virtud, coleccionismo inglés de arte clásico siglo XVIII, ofrece al público una aproximación al siglo de las luces, como fue concebido en el Reino Unido, y a la importancia de arte clásico como símbolo de las aspiraciones de la ideología de la época, y la evocación de los valores de la República Romana, como emblema de los ideales políticos de la Inglaterra del 700. Las piezas provienen de la antigua colección de Sir William Hamilton, así como de las colecciones de Henry Blundell, Henry Howard y Thomas Hobbes. Muchas de esas esculturas fueron restauradas durante el siglo XVIII por artistas como Giovanni Battista Piranesi, Antonio Canova, Bartolomeo Cavazepi y Giovanni Volpato. Notimex.